Hola, ¿cómo están? Soy Lupa de TEDIC. Seguimos en el taller de protección digital. Vamos a recordar nuestro objetivo, que es adquirir prácticas y aprender herramientas para mejorar nuestras capacidades de protección digital, tanto individual como organizacional. Hoy vamos a ver qué son las comunicaciones cifradas, o cómo mejorar la privacidad en nuestras comunicaciones cotidianas. Y lo más importante es entender, o por lo menos empezar a comprender qué es el descifrado, qué es la inquietación. Más o menos ya lo habíamos mencionado en alguna de las presentaciones anteriores, pero básicamente es la técnica de codificar la información mediante algoritmos matemáticos para que no pueda ser entendida por un tercero. Esto en un mensajero, por ejemplo, significa que yo emito el mensaje en mi celular, ese mensaje sale por la red, pasa por una serie de computadoras que se llaman servidores, o bueno, similares a servidores, y luego llegan al otro celular. Lo que quiere decir es que entre medio de esos dos puntos, nadie que captura el mensaje será capaz de leerlo. Y después, por ejemplo, en el nivel de cuando ustedes guarden información en un disco externo, por decirlo, lo mismo, guardar la información en un disco externo de forma codificada o cifrada, significa que ustedes van a adquirir una contraseña para cifrar esa información, y el que va a querer ir a leer la información adentro del disco duro, va a tener que conocer esa contraseña para poder descifrar. Pero no es una contraseña de acceso como cuando ustedes acceden a Windows, sino que es una contraseña específica de cifrado. Eso es importante. En el caso de los mensajeros, lo vamos a ir viendo, pero eso se hace de forma automática. Ustedes no necesitan escribir una contraseña de cifrado, pero sí eso está implícito desde el momento que ustedes utilizan su identidad en su celular. Entonces, algo que es importante pensar es qué implica esto en la comunicación, ¿verdad? Que es lo que recién mencioné. Pero esto se le llama cifrado punto a punto. Y hay una diferencia entre los mensajeros que tienen cifrado punto a punto en todas sus comunicaciones y aquellos que no tienen cifrado punto a punto. Dicen que tienen cifrado y está bien, es cierto, pero no es un cifrado punto a punto. Eso sería como cifrado en el transporte, que le llaman, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Ok, entre que yo emito el mensaje, pasa a los servidores, ese primer, digamos, ese pasaje en el transporte, eso está cifrado y que lo agarra por el medio no lo puede leer. Pero claro, en los servidores se descifra y se vuelve a enviar hacia el otro dispositivo. Y esa va cifrada de vuelta, pero no es un cifrado punto a punto, sino cifrado en el transporte. Esa pequeña diferencia es una gran diferencia. Después lo vamos a retomar. Vamos a pensar, vamos a ver ya con casos concretos de mensajería, ¿no? Las posibles opciones de mensajería, además del mensaje, de las señales de humo que están en el GIF, están el correo electrónico, las llamadas telefónicas tradicionales, pueden ser de teléfonos fijos o móviles, los SMS, y después los mensajeros en Internet, entre comillas, tipo WhatsApp. Y también hay foros, chats, etc. Nosotros vamos a pensar, porque es una práctica muy generalizada el uso de mensajeros tipo WhatsApp en este momento, ¿verdad? Y vamos a pensar y a comparar estos tres. El WhatsApp, propiamente dicho, Telegram y Signal. En líneas generales son muy equivalentes los mensajeros. Hoy día están los tres compitiendo por tener las mejores funcionalidades. Pero WhatsApp se lleva la masa más grande de usuarios, está en WhatsApp. Entonces entendemos que para muchas personas es la mejor herramienta. Y no queremos, digamos, sabemos que operar sobre eso no es fácil. O sea, hacer un cambio no es fácil. Simplemente les queremos contar las, digamos, las opciones que existen y los pros y los contras que tienen cada uno de los mensajeros. Entonces, por ejemplo, WhatsApp tiene sus características de software privativo o cerrado. Significa de que solo la empresa conoce cómo es su software, cómo su programa, su aplicación y sus servidores, cómo funcionan, solamente lo sabe la compañía. En este caso que es Facebook. Tiene cifrado extremo a extremo, punto a punto, como habíamos dicho, en todos sus mensajes, tanto individuales como grupales. Y sabemos también que hace rastreos de los metadatos, de conexión y otras cosas. Es decir, mucha información recopila de los usuarios. Además de su número de teléfono, los tiempos de conexiones, con quién se conecta, un montón de información, incluso hasta probablemente las palabras que se utilizan para luego ofrecer publicidad a través de Facebook u otras plataformas. Entonces, tiene un fuerte manejo de metadatos, una fuerte recopilación de metadatos. Por otro lado, está Teleram, que es software libre, pero no en su totalidad. O sea, su mensajero tiene el código disponible para ser analizado y modificado, como justamente indica el software libre. Pero sus servidores, su software de servidor, no está disponible. Después, tiene cifrado punto a punto, pero solo en los chats que se llaman privados. O sea, que la mayoría de las veces que ustedes usan Teleram, o sea, en los mensajes entre personas o en mensajes grupales, no tiene cifrado de extremo a extremo. Sí tiene cifrado de transporte, eso que habíamos dicho hoy. Y tiene también cierto rastreo de metadatos de conexión. Y por último, de los que les queríamos comentar, está Signal, que sí es un software libre, tanto en su mensajero como en su servidor. Tiene cifrado de extremo a extremo en todos los chats, tanto individuales como grupales. Y no recopila metadatos de conexión más que el número de teléfono. De hecho, no poseen más que eso, que el número de teléfono. Y lo que ustedes pongan como nombre, que puede ser rayeros. Entonces, por eso es que nosotros en Teleram, hace tiempo, si bien antes, por ejemplo, recomendábamos Teleram, desde hace ya un tiempo estamos recomendando Signal. Bueno, ¿por qué? Porque es software libre, porque siempre utiliza cifrado punto a punto y esto no se puede hacer de otra manera. Cualquier chat que ustedes inicie va a ser cifrado punto a punto. Tiene autodestrucción de mensajes, que también recientemente cabe mencionar que WhatsApp también lo tiene. Borra los metadatos de los adjuntos, de las imágenes, es decir, los nombres de las imágenes que ustedes envían, el nombre de archivo y otros metadatos que se guardan internamente en las imágenes también los borra. Después tiene una funcionalidad súper interesante, que es el difuminado de rostros. Por ejemplo, si sacan, toman una foto en una manifestación y se ven tres rostros, entonces simplemente con hacer clic en las caras de las personas ya se va, o a veces lo autodetecta o también la pueden utilizar. Es una herramienta extra, pero cabe la pena mencionar. Y también tiene cifrado en la base de mensajes y en la base de multimedia. Quiere decir que es como un contenedor interno que Signal tiene y que otras aplicaciones no pueden acceder porque lo tiene de forma cifrada. Y por supuesto que ya habíamos dicho, no recopila los metadatos. Además, hay algo interesante de Signal, que también maneja llamadas y videollamadas con cifrado punto a punto. Y es más, si ustedes instalan Signal en el escritorio, también tiene la opción de compartir pantalla. O sea que, por muchas razones, hoy día sería lo más interesante y lo más, entre comillas, seguro, o por lo menos para la mayoría de los modelos de amenazas, hay muchas herramientas que tiene Signal que le hacen mejor sobre los otros. ¿Por qué? Porque tiene un concepto que es privacidad por diseño. Desde hace un tiempo ya ellos vienen trabajando, esta fundación y este equipo de desarrolladores están trabajando en ello. Eso no quiere decir que sea totalmente infalible, eso no quiere decir que dentro de, no sé, un año no cambiemos nuestra recomendación. Decimos que hoy, por este tipo de características, preferiríamos que usen Signal, que les va a proteger un poco más. Por sobre WhatsApp. Y Telegram, ya nos queda un poco más la duda por las características que hablábamos de que, por ejemplo, no tiene el cifrado extremo extremo. También cabe mencionar, porque no son los únicos dos o tres mensajeros que existen, algunos otros, y en particular nos gustaría que les quede por ahí dando vueltas estos dos que se llaman Briar y Element. Tanto Briar, por ejemplo, ni siquiera te exige un número de teléfono, no, no Element tampoco, o sea que por lo tanto usted de forma totalmente sin brindar una identidad podrían generarse los usuarios ahí. Después tienen ya una configuración de red un poco más interesante que la de Signal, porque no tienen un servidor centralizado, sino que en el caso de Briar funciona de forma distribuida. Incluso tiene función por proximidad. Si ustedes a veces se quedan sin, por ejemplo, están en una manifestación, están sin internet, entonces por proximidad este software se podría comunicar. y bueno, el de Element además, bueno, además que se puede, hay muchos servidores Element y ustedes pueden, digamos, por eso se llama descentralizado, pueden crear en diferentes lugares, diferentes servidores, digamos, se pueden crear sus usuarios y hacerse amigos de otros, de otras personas que tengan en otros Element, y así es como, bueno, interesante para pensar para el futuro y además tiene integraciones, es una herramienta muy potente, diría más parecida a un Slack que a un WhatsApp, pero bueno, nos parecía interesante la mención. Vamos a otro aspecto de las comunicaciones, ya que son las videoconferencias, porque para algunas cosas se puede usar Signal, como habíamos mencionado, pero hay veces que ustedes necesitan un poco más. Por ejemplo, en Jitsi, si la contraparte no tiene Signal, es un problema, ¿no? Porque si usted quiere hacer una videoconferencia con otra persona que no tiene Signal, ¿cómo hace? Bueno, Jitsi no necesita crear usuarios, directamente desde el navegador lo hace. Y antes, incluso antes, antes no permitía hacerlo desde el móvil y había que instalar una app, pero ahora ya ni siquiera, ahora ya también funciona desde el móvil. Entonces, basta entrar a la web de Jitsi, crear la sala y compartir el enlace. Es tan sencillo como es. No hay límite de tiempo. El límite de usuario realmente depende de cada servidor. Bueno, como Jitsi es un software libre, ahora vamos a ver también, hay múltiples Jitsis por ahí instalados. Jitsi permite compartir pantalla, permite emitir video, tiene una sala de chat y tiene una funcionalidad bastante nueva de encuestas, de hacer encuestas en tiempo real, en el momento de hacer la videoconferencia. Vamos a ver por qué Jitsi. Como decíamos, eso es web libre, entonces cualquier persona o organización se puede instalar en su propio servidor, pero si no, ahora van a ver que hay muchas. Ahí abajo están, distancia de Jitsi. Nosotros hicimos un enlace corto para que puedan ver las decenas de posibilidades de Jitsi que hay. Y ahora si quieren lo vemos en el entorno de pruebas. Y además tiene algunas otras características de privacidad por diseño, como que se puede establecer contraseña para cada sesión, se puede establecer una sala de espera y el cifrado es importante saber que tiene cifrado en el transporte. Todavía no tiene cifrado punto a punto. Entonces significa que tenemos que confiar en quién tiene instalado el Jitsi y que no va a estar leyendo o mirando o almacenando nuestras comunicaciones. Entonces, a ver, vamos al entorno de pruebas para que veamos esto. Ahí estamos. Entonces, por ejemplo, si vamos a la dirección que les decía, itdic.org barra Jitsi, ahí lo hicimos en un enlace hacia las decenas de instancias. Mientras que carga esto, le vamos a mostrar la oficial. Esta es la oficial de Jitsi, en la principal. Ustedes siempre pueden probar esta de repente. Y fíjense, simplemente apretando este botón se genera la sala. Ahí ven. Se genera con esta dirección medio aleatoria y ya basta que poner un nombre. Bueno, hay que permitir ahí darle permisos al navegador. Ahí puse, por ejemplo, María de nombre y ya estoy adentro de la sala. Comparto esto por el grupo de Signal o de WhatsApp o donde sea y ya estamos conversando sin necesidad de crear usuario, sin necesidad de instalar nada. Por eso a veces nos preguntamos qué extraño que la gente todavía siga usando Zoom cuando esto es tan sencillo de usar. Vamos, voy a ir hacia atrás y a volver a la portada de Jitsi para que vean que también se puede crear una sala con nombre. Por ejemplo, esto es una prueba 2021 y ahí le genera la sala con la dirección que ustedes eligieron. Bien, tienen que tener cuidado de... Ahí estamos de vuelta dentro de la sala. De no... De no poner el nombre es muy fácil porque como esta es una instancia pública muy utilizada, entonces si ponen uno, dos, tres, cuatro probablemente ya haya gente adentro y cosas por el estilo. Pero vamos a ver qué otros Jitsis hay por ahí. Bueno, ven que acá hay dos que se marcan como oficiales, la que yo les había dicho y esta otra. Pero además vamos a ver, por ejemplo, están por continente y por país. Todos estos están en Austria y ahí podemos... Con diferentes características, pero digamos, cuestión de probar Finlandia, Francia, no sé. Podemos buscar acá de repente a ver qué hay en América. Acá tenemos en Argentina hay uno, vamos a ver qué hay. El partido pirata, de alguna universidad. También hay una de Chile, hay una de Uruguay. No sé, vamos a probar una de Chile por hacer algo, a ver qué hay, a ver si esto funciona. Copiamos, pegamos y ahí estamos en un Jitsis. De vuelta, creamos la sala que queramos, por ejemplo, reunión por curso. Le damos ir y ya la sala quedó creada. Le habilitamos al navegador Bueno, ahí dio un error en la cámara, pero esto puede ser porque estamos en un entorno de pruebas. Y ya, ya estamos para compartir este enlace y empezar la conversación. Bueno, pues van a ver que por acá a la izquierda están los botones de compartir pantalla y de chat. Y ahí estamos adentro del chat. Y ahora se está solapando con esto. Ahí está. Ahí está. Entonces, por ejemplo, ya estamos adentro del chat, adentro del Jitsis. Tiene la opción acá de pedir la palabra. En este caso, bueno, estamos en uno particular, pero como les digo, se puede ir a cualquiera uno, cualquiera de estos servidores que estaban allí o mejor directamente quizás utilizar los oficiales que eran estos, ¿verdad? A ver, por ejemplo, este otro de los oficiales. Y en este caso probablemente ya sea de pago o algo así, pero a ver qué pasa. Si hago clic acá. Sí, claro, este es de pago. Pero bueno, podemos usar el gratuito, que era el que yo les había dicho originalmente, que es este. Y listo. Muy bien, vamos a volver a la presentación que nos queda una herramienta más por ver que hay veces que es necesario, por ejemplo, hacer presentaciones y a veces Jitsis funciona bien, pero hay veces que no tanto para presentación porque no tiene una herramienta específica para subir presentaciones, sino que hay que compartir la pantalla. O también hay veces necesitamos otra herramienta como una pizarra. Para eso está, por ejemplo, el BigBlueButton. Es un software libre también que también se puede instalar en un servidor propio. Se pueden predefinir salas, que cada sala se puede dividir en subgrupos. Permite subir y emitir presentaciones, como les decía, PDF, ODP, PPT, PPTX. Tiene una pizarra y permite almacenar, o sea, grabar y almacenar en la propia plataforma. Hay empresas y organizaciones que la ofrecen como servicio. En este caso, por ejemplo, podemos probar esa, vamos a ir al entorno de vuelta, al entorno de pruebas y probar esa que estaba allí. A ver, sería elos.bc y acá ven que, vamos a poner, a ver si ya está disponible en español. Acá sí hay que crearse una cuenta, pero bueno, una vez que, ahí como decía al principio, tienen un plan gratuito hasta cierta cantidad de usuarios. Y bueno, acá están las características que tiene y, como les decía, si ustedes no quieren quedarse a la cuenta acá por algún motivo o necesitan más características, pueden pagar, pero si no pueden pagar, también podrían eventualmente instalar en un servidor propio. Bueno, que al final igual tiene un costo, pero en definitiva, esa es la decisión de cada persona y de cada organización. Entonces, creemos que nosotros, todas las herramientas que hemos mencionado acá, tanto Signal como Shichi y como BigBlueButton las usamos cotidianamente y son muy buenas y funcionan muy bien. Por último, y para ir cerrando, ahí les queremos dejar un diagrama de flujo que crea el agente de derechos digitales que está ahí, derechosdigitales.org barra videollamada que es justamente un diagrama de flujo como para poder elegir el mensajero adecuado. Ustedes pueden entrar acá y, bueno, está todo acá descrito un poco de que va cada cosa. Ya tiene, esto tiene un, creo que por lo menos un año ya he hecho este diagrama de flujo. Quizás haya que ajustar un poco algunas cosas, probablemente hayan cambiado algunas cantidades cuando te dice que tal o cual mensajero permite cierta cantidad de usuarios, usuarias. Acá ustedes pueden, si quieren, utilizar esto para, bueno, para decir, bueno, necesitas hacer una videollamada, sí, para qué necesitas hacer una videollamada y te va presentando opciones y al final están los diferentes mensajeros con las diferentes características. Bueno, obviamente acá hace otro tipo de clasificación, otro tipo de priorización a nosotros como organización que defendemos los derechos digitales y la privacidad principalmente creemos que estos dos del medio que son Signal y Shitsi y eventualmente como le dijimos Big Blue Button son los que más se ajustan a la defensa de la privacidad de las usuarias y usuarios. Por eso se las recomendamos. Además son software libre entonces hay que apoyar a este tipo de herramientas comunitarias o a veces empresariales pero que hay que apoyarlas para que sigan hay que utilizarlas y hay que ayudar a mejorar siempre para que sigan su desarrollo y tener mejores y más herramientas para poder utilizar y con mayor también nivel de seguridad en el sentido de poder eso, de poder auditarlas de poder saber que el cifrado es lo que dice que es y no es otra cosa. Bueno, algunos conceptos claves que hablamos aquí son, bueno, esto es software libre de vuelta el código esté disponible para modificación para uso adaptación para poder auditar en particular en particular en particular los cifrados que es el segundo concepto cifrado o aceptación cifrado punto a punto en particular es el cifrado que evita que que cualquiera por el medio incluyendo los servidores o los dueños de estas corporaciones o quien esté brindando el servicio pueda acceder a la información y bueno los metadatos recuerden que también los metadatos son los datos de los datos en este caso los datos sobre conexión pero también hablamos de metadatos de imágenes que pueden ser en una imagen los datos de cuando fue tomada y con qué dispositivo y en qué ubicación también entonces también son importantes los metadatos y entonces son conceptos que quedan acá instalados y esperemos que después podamos profundizar o ustedes puedan profundizar en ello como siempre si tienen dudas preguntas sugerencias los pueden escribir espero que tengan una linda jornada